La Casa de los Espíritus, la novela más emblemática de la escritora chilena Isabel Allende. Una obra que mezcla elementos históricos, mágicos y familiares en un propósito de retratar la realidad chilena del siglo XX. La autora se posicionó con su primera novela como una de las voces más influyentes de la literatura chilena, abordando temáticas políticas, sociales y, sobre todo, una fuerte defensa de la perspectiva femenina. Aunque tampoco le han faltado críticas que posicionan sus obras entre las variantes más superficiales del bestseller y la subliteratura. En este vídeo veremos si de verdad estamos ante la obra maestra de Isabel Allende o, por el contrario, hablamos de una mediocre reinterpretación de Cien Años de Soledad. Atenderemos a los manuscritos de Clara, desde la llegada del perro Barrabás a la relaboración de su nieta Alba. Pasando por todo el realismo mágico, las voces femeninas y el trasfondo histórico de Chile. Sin más que decir, abramos la Casa de los Espíritus. Somos conscientes, en este aspecto y en tantos otros, los cuadernos de Clara y el final circular de la Casa de los Espíritus recuerdan inevitablemente a los manuscritos del Melquíades de Cien Años de Soledad. Y, como es de suponer, la que nos ocupa no ha salido siempre bien parada con respecto a la de García Márquez. Ambas se enfocan en las distintas generaciones de una misma familia, retratan diferentes periodos históricos latinoamericanos, presentan la casa como espacio predominante y los aspectos propios del realismo mágico. La misma Isabel es consciente de ello. Resulta claramente paródico que Clara se oponga a nombrar a sus hijos como otros miembros de la familia, haciendo referencia a la sucesión de Aurelianos y José Arcadios de la obra de García Márquez. También admitimos que podríamos dedicar todo este análisis a señalar todo lo que García Márquez hizo mejor que Isabel Allende en todos estos puntos. Los Buendía y Macondo son mucho más memorables que los Trueba y la Casa de las Quinas o las Tres Marías, es cierto. Pero los que suelen atacar con esto a la autora de La Casa de los Espíritus se olvidan que la literatura no es un Madrid-Barça, en el que merengues y culés se echan pestes los unos a los otros. Nada de eso. Que una obra sea de mayor calidad no supone la anulación de otra. Y si bien Isabel Allende ha demostrado en su carrera literaria cierta simpatía hacia el best-seller Facilón, lo cierto es que con La Casa de los Espíritus dio a la literatura hispanoamericana una obra de cierto valor literario. Veamos el punto diferenciador de ambas obras. Mientras que Cien años de soledad es la historia de un destino marcado por la ineludible condena de una repetición en espiral degradante, La Casa de los Espíritus ofrece una visión del tiempo opuesta, la de una espiral que sube. Allende reconoce el célebre dicho de que la historia está condenada a repetirse, pero su obra toma la actitud de que en esta repetición el mundo tiene la oportunidad de progresar. Se trata básicamente de otorgarla la segunda oportunidad sobre la Tierra que no tuvieron los Buendía. Otro aspecto que diferencia ambas novelas es la forma en que abordan el contexto histórico y político. Mientras que Cien años de soledad es una alegoría de la historia latinoamericana de manera más generalizada, La Casa de los Espíritus se compromete explícitamente con la historia política de Chile. La familia Trueba se ve afectada tanto por eventos míticos o familiares, como por la historia sociopolítica de su país. Este diálogo constante entre lo personal y lo histórico es una de las características que distingue a Allende de García Márquez y que le da a su obra un matiz más político y comprometido con la realidad de su país. La Casa de los Espíritus se distingue como una obra única y autónoma. Posee, por tanto, una libertad total y legítima para abordar las dinámicas de poder, el patriarcado y el rol de las mujeres, temas que son centrales en la narrativa de Allende. Todo ello en una estructura no lineal. La autora recurre a técnicas como la prolepsis y la recurrencia, lo que permite que la novela avance y retroceda en el tiempo constantemente. Este manejo del tiempo permite a Allende presentar la historia de la familia Trueba en un formato calidoscópico, donde los eventos y personajes se conectan a través de diferentes épocas y perspectivas. El uso de la prolepsis es evidente desde el comienzo de la obra, cuando Clara, la clarividente, predice ciertos eventos que ocurrirán más adelante. Esto crea un sentido de fatalismo, pero también introduce un estilo narrativo donde la historia se presenta a través de fragmentos que se completan a medida que avanzamos en la lectura. Y así, la realidad se ve desde múltiples ángulos y las historias se entrelazan a través de las generaciones. Este calidoscopio también se manifiesta en la presencia del realismo mágico, donde lo sobrenatural se entrelaza con lo cotidiano, creando un relato fragmentado pero coherente. Dentro de este formato narrativo, Clara y Alba desempeñan roles cruciales como guardianas de la memoria familiar. Clara, a través de sus diarios y su clarividencia, comienza a construir la narrativa de la familia, y es Alba quien finalmente asume el papel de narradora central. Esta transferencia del rol de narrador refleja la importancia de la escritura y la memoria como un acto de resistencia frente a la opresión y el olvido. Clara, con su silencio voluntario y su conexión con el mundo espiritual, introduce una forma de narración que no depende de lo verbal. Alba, por su parte, se encarga de unir las piezas y darle coherencia al relato. Este proceso de reconstrucción es como armar un rompecabezas, tal como describe la propia Alba en el capítulo final de la obra. La Casa de los Espíritus se erige como una obra fundamentalmente centrada en las mujeres, en lo que algunos críticos llaman una novela feminocéntrica. Los personajes femeninos, lejos de ser simples acompañantes o figuras pasivas, se constituyen como el núcleo narrativo. Clara, Blanca y Alba representan tres generaciones de mujeres que luchan, directa o indirectamente, contra el dominio patriarcal de Esteban Trueba y de la sociedad chilena de su tiempo. Desde Clara, con su mundo interior lleno de poderes psíquicos y una conexión con lo espiritual, hasta Alba, quien se involucra activamente en la política y sufre las consecuencias de la represión dictatorial, las mujeres en esta novela son las arquitectas de su propio destino. A través de estas figuras, Isabel Allende revisa y transforma las imágenes tradicionales de la mujer en la literatura, alejándose de la imagen pasiva que ha prevalecido en otras obras literarias. Esto conlleva que se subvierta a las expectativas de género. Clara, por ejemplo, es la antítesis de la madre tradicional, no se preocupa por el orden de la casa ni por las labores domésticas, lo que marca una ruptura con el estereotipo de la mujer abnegada. Sin embargo, su papel como figura central en la familia no puede negarse. Blanca, por su parte, se aleja también del rol femenino convencional al vivir una relación amorosa clandestina con Pedro III García, un hombre de una clase social inferior. A través de Blanca, Allende examina la rebelión sexual y de clase, mostrando cómo las mujeres en su novela asumen un papel activo en sus decisiones personales, más allá de lo que la sociedad espera de ellas. Y fuera de la familia destaca Tránsito Soto, la prostituta de grandes ambiciones a la que el mismo Esteban Trueva se verá obligado a acudir en los momentos finales de la novela. Pero tenemos que admitir una objeción a este punto. Encontramos una subversión de las labores tradicionales de la mujer, sí, pero esta no afecta más que las protagonistas. ¿Qué hay de Férula, la hermana de Esteban? ¿O de la nana, la sirvienta cuyo único papel consiste en llevar adelante la casa, por no hablar de las mujeres innominadas encargadas de llevar las tareas de la casa de la esquina? Con esto no queremos negar la propuesta que ofrece Allende con las mujeres de la familia Trueva, pero creemos que esta debe matizarse con el rol de aquellas mujeres que, dentro del sistema patriarcal que se ponen entredicho, permiten a Clara, Blanca y Alba ser quienes son. Mientras Esteban Trueva domina la hacienda y el mundo exterior con su control y violencia, Clara domina el mundo interior de la casa, un espacio que está lleno de su energía y donde su influencia es total. Este acto convierte la casa en un espacio donde las reglas patriarcales no aplican del todo, donde ella es la dueña de su propia narrativa y poder. Los poderes de Clara son una ruptura con lo cotidiano, su capacidad de ver el futuro y comunicarse con los muertos desafía el control que su esposo Esteban intenta imponer sobre ella y su familia. Clara encarna la fuerza femenina que no se deja controlar, un desafío directo al orden masculino. Su uso de la magia, el espiritismo y la telequinesis es una forma de autonomía, de ejercer un poder que los hombres no pueden comprender ni controlar. Así lo vemos con Nicolás, su hijo, quien fructuosamente intenta seguir el camino de su madre. Hablemos ahora del contexto histórico y político de la casa de los espíritus. Aunque no se nombre, se alude constantemente a los cambios dramáticos vividos en Chile a lo largo del siglo XX. Los eventos históricos más destacados incluyen la reforma agraria, el auge de los movimientos sociales y, sobre todo, el golpe de Estado, que llevó a la instauración de la dictadura militar en Chile. La vida de la familia Trueba se entrelaza con estos momentos históricos. Esteban Trueba, como terrateniente conservador, refleja la postura de la oligarquía chilena y su resistencia a los cambios propuestos por el gobierno popular. Allende utiliza el realismo mágico para suavizar los bordes duros de la realidad histórica, pero no los oculta. Los eventos mágicos, como los poderes de Clara o la expulsión de las hormigas de las Tres Marías, están entretejidos con episodios reales de represión y violencia. A medida que el golpe de Estado y la dictadura militar se desarrollan, los elementos mágicos no desaparecen, pero sí se ven ensombrecidos por la brutalidad de la represión política. De esta forma, la violencia es capaz de destruir incluso los mundos más espirituales y pacíficos. El golpe de Estado y la dictadura son eventos decisivos que trastocan profundamente las vidas de los personajes, especialmente la de Alba. La represión y la violencia del régimen dictatorial se narran de manera vívida, convirtiendo la novela en un testimonio literario de las experiencias vividas por muchos chilenos durante esa época. A través de Esteban, Allende refleja cómo la clase dominante utiliza la violencia y la represión para mantener el control, tanto en la esfera privada como en la pública. Su relación con personajes como Pedro III García, un campesino y activista político, muestra el choque entre las clases sociales y la aparente imposibilidad de reconciliar las diferencias entre el poder oligárquico y las aspiraciones de las clases trabajadoras. En este sentido, cobra gran importancia la mencionada Hacienda de las Tres Marías, símbolo que caracteriza a la sociedad chilena de principios del siglo XX. En su hacienda, Esteban ejerce un control casi feudal sobre los campesinos, perpetuando una relación de subordinación que marcó la historia social y económica de Chile. Esta dinámica se refleja en las interacciones entre Trueba y los campesinos, completamente sometidos a su autoridad. Este espacio rural es un microcosmos de la estructura social del país, donde los roles están claramente definidos y la explotación es el motor principal. Personajes como Pedro III García defienden los ideales de la igualdad y la justicia, representando la voz de los movimientos sociales y de los oprimidos. La relación amorosa entre Blanca y Pedro III es un reflejo de esta tensión de clase. Su amor prohibido simboliza el perpetuo intento de reconciliación entre los intereses de la clase dominante y de la clase trabajadora. A pesar de los sentimientos que los unen, sus diferentes orígenes sociales los colocan en lados opuestos de un conflicto que va más allá de lo personal. Recordemos además que la familia Trueba contiene también un número indeterminado de hijos bastardos. El concepto de guacho se presenta en la novela como representación de la marginalidad y el desarraigo. Este término, enraizado en la cultura chilena, se utiliza para describir aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio, particularmente en el contexto rural. En la casa de los espíritus, este concepto se asocia con personajes más vulnerables en la historia, aquellos que no pertenecen plenamente ni a la familia ni a la sociedad establecida. Así, la figura del guacho es la de un excluido o marginado. Allende lo emplea como crítica a la estructura social de Chile, en la que la legitimidad y el poder se heredan, mientras que los guachos quedan relegados a los márgenes de la sociedad. Y con todo esto, habrá voces críticas que cuestionen la intromisión de elementos ideológicos en la novela. Pero creemos que si alguien merece hablar del tema, es Isabel Allende. Alguien que sí vivió la dura experiencia del exilio tras el golpe de estado chileno, y que tuvo la necesidad, totalmente justificada, de escribir sobre ello. Pasemos a hablar de la narración en sí, pues en la casa de los espíritus esta constituye un acto de memoria y resistencia. Ya lo hemos dicho, Clara, la matriarca de la familia, escribe en sus cuadernos todo lo significativo que acontece en la casa. Esta escritura, más allá de ser un registro de los eventos, tiene un propósito profundo, resistir al olvido. Especialmente en tiempos de represión como los que vivirá su nieta. Alba es quien finalmente da continuidad a este legado de escritura, recopilando los cuadernos de su abuela y utilizando los documentos para contar la historia de su familia y del país. A través de ésta superará las atrocidades sufridas, creando una memoria colectiva contra el control y la opresión. Con todo esto, la escritura es un acto de resistencia frente a la dictadura, una forma de sobrevivir a los horrores vividos. Estamos ante una reflexión metatextual sobre el propio proceso de escribir. Aquí es donde reside el valor de la casa de los espíritus, una obra que ha dejado una marca indeleble en la literatura chilena contemporánea. Por más que le pesen algunos y los critiquen con razones más o menos justificadas, Allende logró conectar lo personal con lo colectivo, mostrando cómo las decisiones individuales, especialmente la de las mujeres, tienen implicaciones más amplias para la historia de una nación. Cierto es que en su estilo se ven las costuras de su inspiración en Cien años de soledad, cosa en la que no siempre sale bien parada. Y en varios puntos encontramos atisbos de lo que sería la posterior deriva de Allende en la literatura de masas. Su postura política, además, está claramente definida. Demasiado, dicen algunos. Y aun con todo, la casa de los espíritus consigue ir más allá de eso. Supone la invitación de ver el mundo con otra mirada. Una mirada renovada y también femenina, pero en la que no cierra la puerta a otras perspectivas. Es en el epílogo donde Clara nos cuenta que, aun con todo lo sufrido durante su encarcelamiento, no cultivará el odio en su interior. Es significativo, de hecho, que Esteban Trueba, su abuelo, sea quien le proponga escribir la historia de la familia. El patriarca, a sabienda de que sus violaciones e injusticias quedarán por escrito, ayuda a su nieta, por simple amor y bondad, en su ejercicio de escritura terapéutica. Se trata de una reconciliación entre lo nuevo y lo viejo, de manera que aunque estemos condenados a repetir los errores de la historia, seamos capaces de mejorarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!